La realidad vislumbra hoy buenas nuevas para la unidad empresarial de base Puerto Tarafa. Y es que en este enclave se acomete una de las mayores inversiones que emprende hoy la provincia camagüeyana como parte de un programa de recuperación portuaria en todo el país. Es una recuperación completa de la infraestructura de atraques, más también la parte trasera, que obedece los almacenes y a toda la logística que es necesaria en un puerto para su revitalización total. Aquí nosotros nos encontramos ahora en una primera fase, con el desguase de dos espigones que están fuera de servicio, que sería el espigón CID. Una segunda etapa en este mismo año se aviene ya el cambio de las defensas portuarias. En etapas posteriores viene ya la construcción de los nuevos atraques. Este desarrollo tiene un alcance aproximado en el orden de los 40 millones de pesos. Se están llevando a cabo también acciones de recuperación en la infraestructura de nuestros almacenes y se vienen haciendo recuperación ya en la parte ferroviaria, en la parte de trabajo con los accesos y también en la parte de equipamiento. Estas acciones posibilitarán la capacidad de maniobra con buques de grandes dimensiones y el aumento del desplazamiento técnico con mayor seguridad. Pero, ¿cuáles son los próximos pasos a seguir? Tenemos en proyección el apartadero de las ruas de Pórtico. Otra de las obras que queremos ejecutar el año que viene es la sala de aislamiento, que en estos momentos está en fase de proyecto igualmente y que debe estar ubicada en las zonas aledañas a la entrada del puerto. Más existen algunas inversiones que ya encuentra en culminación. La terminación de baño y taquilla con el objetivo de garantizar que los trabajadores del puerto tengan las condiciones. El encenerador tiene como objetivo de quemar los desechos sólidos de los barcos que van a entrar en el futuro acá en el puerto de Novi. Cumple dos medidas de garantizar que los desechos sólidos no vayan al mar. Con la ejecución final de este proyecto, Tarafa se ubicará entre los cinco puertos más importantes de Cuba y los segundos en la costa norte del país. Marlen Briñones y Laura María Villanaro, Televisión Camagüey.